un calificativo que cada hogar tiene para determinar si el hogar es pobre o no es pobre. Hecho eso, como son cosas hechas en oficina, sacamos un listado preliminar de familias que califican al programa, pero no contentos con eso, no satisfechos con eso, nos vamos al campo, convocamos a los liderazgos locales de cada una de las comunidades donde se hizo el censo y conjuntamente nos ponemos a validar información importante para confirmar a las familias que se quedan en el programa. ¿Por qué? Porque los liderazgos locales expresados en COCODES, expresados en promotores de salud, expresados en algunos directores de escuelas que también tomamos nota, determinamos al final si la familia es pobre o no es pobre, porque muchas veces la boleta no pregunta información, no pregunta información que a lo mejor garantiza a las familias que pueden tener medios económicos, como que por ejemplo, no preguntamos en la boleta del censo, ahora lo estamos mejorando esa boleta, si la familia posee terrenos bastante y a lo mejor lo está dando en arrendamiento a gente pobre, no preguntamos tampoco si poseían ganado o ganado vacuno, si ordeñaban vacas, si recibían remesas familiares, eso no se preguntaba, ahora lo estamos incorporando en la boleta para tener un control más completo, más completo de las familias para saber que sean las que deben de recibir el programa. Pero hay una cosa muy importante, seguramente siempre se nos cuelan familias al programa, siempre hay familias que no deberían de estar en el programa y si están, pero por eso tenemos un proceso permanente, permanente de exclusión de familias. Las vocales que hemos elegido en cada una de las comunidades, que tenemos cerca de 85 mil vocales en todo el país, son nuestros ojos, son nuestros oídos en el programa y conjuntamente con ellas estamos incorporando familias que no se censaron o que no calificaron por los criterios que manejamos en el programa. Igualmente estamos sacando familias que no deben de estar. Pero aparte de eso, el otro año tenemos que hacer un proceso de recertificación de las familias, porque las familias, las que se gradúen del programa, pasan a otro estadio de desarrollo y van a ser atendidos por otro tipo de programas sociales que maneja el gobierno. Esta es la integralidad que tiene esto. Yo quisiera aprovechar para decir algo. El concepto de cohesión social uno lo mira cuando se hacen las reuniones, muy productivas por supuesto, pero la cohesión que uno mira más, que a mí me más me emociona es en el campo. Ver cómo el director de la escuela, ver cómo el enfermero, ver cómo las vocales, ver cómo las señoras participan buscando caminos que permitan llevar al desarrollo a tantas comunidades abandonadas y que están alejadas. Y aquí lo que pasa es que hasta estamos perdiendo y deteriorando la dignidad que tiene cada persona pobre en Guatemala. Todos quieren tener la oportunidad y este programa lo que lo hace hermoso es eso. Y la verdad que es un gusto para todos nosotros servir y trabajar en este programa. Gracias, Leptalí. Vamos a platicar con la señora alcaldesa de San Juan. Señora alcaldesa, voy a llamarla. Un gran gusto conocerla, como siempre, de volverla a ver, ya tenemos años de conocerla. Cuénteme qué beneficia la playa de San Juan y este programa. Sí, gracias, señor presidente, porque con su gobierno, con la primera dama que ha venido a San Juan, que se ha dado cuenta que las mujeres y los niños necesitamos de este año. Y ha traído mucho beneficio, puesto que ahora los niños que están en las escuelas ya no están jugando afuera, ya no están en las malas juntas, sino que ya están estudiando bastante. Le agradecemos que parte de todo el pueblo de San Juan que está beneficiándose en este programa, que son de varias aldeas, que no están cerca del castro urbano, sino que están lejanos muchos, muchas familias. Y en nombre de ellos les agradecemos porque es muy beneficioso para el pueblo de San Juan, que hay muchos que quieren todavía del programa, pero ahí ya más adelante se les ha dicho ahí. ¿Usted notaba algún cambio? Estos 2 millones, 20 mil quetzales que vienen a San Juan cada dos meses, debe impactar la economía del municipio porque es el dinerito que se queda en los negocios de San Juan. ¿Usted ha notado ya alguna diferencia? Sí, se ha notado porque las personas que vienen y de una vez llevan sus artículos para su hogar, entonces ha beneficiado a bastante San Juan al comercio y también a otros pequeños negocios que ahí están, aquí en San Juan. Es un gusto volverla a ver, doña Marta, una mujer muy luchadora aquí en San Juan, que ganó sus elecciones y se ha mantenido ahí muy firme con su alcaldía y a su corporación también. Vamos a ir ahí a las mesas de pago, porque creo que también conociendo el programa, Freddy, ¿cómo estás? En estas mesas se están haciendo los pagos, cada señora entrega su papelería, pone su huella digital y el programa valida el pago. Y este procedimiento de huella evita que la misma persona pueda cobrar dos meses. El servicio de control de pago se hace por medio del sistema bancario, el programa está totalmente bancarizado y eso le da mayor transparencia y mayor eficiencia en la forma de pago. Yo quisiera comentar que este programa también nos ha ayudado a la gobernabilidad, la armonía entre el Ejecutivo y el Poder Municipal se ha fortalecido enormemente en los municipios, estos 167 municipios que tiene presencia el programa. Creo que es importante valorar que este programa es parte de una política social de mi gobierno que está incluida en cohesión social. Y cohesión social es el equilibrio con el trabajo en la parte económica y en la parte de seguridad y justicia. Esos son como tres balances que hay que mantener. Y creo que este programa logró que el año pasado tuviéramos más gobernabilidad, es un año muy complicado en términos de la crisis financiera internacional, la crisis de mayo, la crisis del canal seco. No me quiero ni imaginar qué hubiera pasado con la sequía si estas 4.477.000 familias no hubieran tenido asistencia en este periodo de sequía. ¿Cómo estamos de mensajes, Ronaldo? Tenemos más mensajes, presidente. Desde Petén pregunta un señor, un compañero. Presidente, ¿tendremos en todo el departamento de Petén también estos programas? Si esta es una duda que surge en muchos departamentos, lo vimos en Gobernando con la Gente como una gran necesidad e interés de muchos otros departamentos. También tenemos un mensaje que dice, se recuerda del profesor Joaquín de Quetzaltenango, que tenía un problema con algunos pagos, presidente. Y aquí dice, muchas gracias a usted, señor presidente, y también al licenciado Bienvenido Argueta, ya que gracias a ustedes ya me pagaron. Un saludo al exministro de Educación, que seguramente nos está escuchando también. Sonia Maaz dice, señor presidente, y primera dama, admiro su fuerza por seguir trabajando a pesar de todas las adversidades. Sigan por los pobres que los necesitan. Un radioescucha hace una pregunta muy interesante, presidente. ¿Estaría dispuesto el gobierno a abrir una página web colaborativa para que las personas sugieran mejores prácticas y fiscalicen desde lo local a mi familia progresa? Esta es una propuesta que hace un radioescucha. Y una pregunta de una periodista, Gladys Ramírez, de Guatevisión, que es muy interesante porque toca un tema muy sensible. Dice, hola, presidente y primera dama, ven contradicción en la oposición que ahora protege los datos sensibles del transporte prepago SIGA. ¿Qué diferencia hay entre beneficiarios de Mi Familia Progresa y quienes ahora buscan la tarjeta prepago y también entregan sus datos? Solo que esos sí buscan que sean absolutamente confidenciales. Bueno, primero, en el caso del Petén, estoy, nuevamente, nosotros quisiéramos estar con el millón y pico de familias extremadamente pobres, pero la chambarra...